La bienvenida a nuestro invitado, él es Carlos Rodrish, precisamente coordinador general del DERPURA. Acuérdense de eso, DERPURA, porque ya se lo consultamos al señor Rodrish de qué trata este proyecto, este programa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, excelente. Hola, buenas tardes, Romy. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, DERPURA son las siglas de dinamización de ecosistemas regionales en temas de investigación, innovación y emprendimiento, pero al ser un hombre grande lo conocemos como DERPURA. ¿Y cómo nace? Porque sabemos que esto nace o en todo caso se inicia por la iniciativa de una universidad en la que equipos jóvenes, profesionales, peruanos, interesados en poder buscar las mejoras de PURRA, es que desarrollan este programa. Cuéntenos de ello, ¿no? Un poco de la historia, de cómo ha ido avanzando este programa. Sí, efectivamente, como tú mencionas, es una iniciativa que si bien viene liderando, viene siendo liderada por la Universidad de Piura, es muy interesante porque primero tiene los fondos de Proinnovate Perú, que está dentro del Ministerio de la Producción, junto al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, pero el proyecto, al ser un proyecto de dinamización de ecosistemas, en estos temas de innovación y emprendimiento, demanda articular con los principales actores de la región. Entonces está involucrado el gobierno regional de Piura, está la Cámara de Comercio y Producción de Piura, la Caja Piura, la Universidad Nacional de Piura, y se han sumado también empresas del sector privado como Alca Continental Lindley y Caja Piura, y la Fundación Frederick Snowman también. O sea, son muchos actores que se han ido sumando en los últimos tres años. No, muy bueno, porque mire cómo de una iniciativa al final se han ido sumando distintas instituciones del ámbito a nivel ejecutivo, a nivel también privado, ¿no? Y sobre todo que hay mucha voluntad, mucho compromiso de sacar adelante y sobre todo convertir a Piura en líder en innovación e investigación. Cuéntanos de los proyectos que vienen desarrollando y también los que se han ejecutado con bastante éxito. Sí, claro. Justo lo que tú has mencionado es, esa es la visión que tenemos al 2032, que sea una región reconocida a nivel internacional por su ecosistema en temas relacionados a innovación y emprendimiento, ¿no? Y también que esté alineado a los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente sostenibilidad ambiental, temas de cambio climático y de igualdad de género. Esto prácticamente se hizo en los últimos tres años, donde se priorizan primero las áreas de especialización estratégica de la región, las cuales han salido enfocadas en la industria agropecuaria e hidrobiológica de alto valor. Otra área especializada es la que tiene que ver con las economías naranjas, que es una Piura como región creativa, cultural y turística, o una tercera sobre temas de hub logísticos y transfronterizos, temas más de infraestructura, y una cuarta es Piura como territorio sustentable, ¿no? En esta Piura que tiene que estar alineada a la economía circular, a los temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Y una última área temática o área de especialización es Piura como región del saber, ¿no? Temas de conocimiento, temas de aprendizaje y sobre todo el tema del emprendimiento. Y ahí han salido los proyectos que tú mencionas, que están en la creación de un hub de tecnológico, en potenciar los proyectos de valorización tecnológica del laboratorio del mercado. Un primer distrito como piloto que es Catacaos, que sea un turismo sostenible, vivencial e innovador. Uno cuarto que es crear un nuevo espacio de coworking, estos espacios innovadores abiertos, open space, si les conoce. Y el quinto y último es un proyecto que está relacionado a capacitación, ¿no? Se ha alfabetizado a pymes durante los últimos tres años en herramientas tecnológicas y programas de transformación digital para gerentes también que se han realizado, ¿no? No, sí. Bueno, nosotros, a nuestro público, a las personas que conocen Piura, ¿no? Es importante que cada uno de los proyectos, pues, se vean materializados, ¿no? Usted nos habla de que ya se han ejecutado estos proyectos que he tenido a mencionar, por ejemplo, su proyecto de Catacaos, la alfabetización, lo que es InnoSpace, ¿no? Piura también innovadora y la transformación digital, ¿no? Estos son finalmente lo que se quiere, ¿no? Que no solamente quede en proyectos, sino que llegue a la población, que llegue a tener un impacto, ¿no? En lo que es la misma ciudadanía. ¿Cómo también van a ustedes o cómo es que pueden concretar estos proyectos? ¿Cómo es un poco la alianza, su forma de reunirse o de escuchar un poco la problemática o de recoger las necesidades de determinados sectores de Piura? Sí, claro. Esa es una muy buena pregunta porque es un proceso bien interesante que se dio desde mitad del 2019 hasta finales del 2020, que fue la parte del proceso co-creativo, se puede llamar, donde las instituciones del sector público, privado, académico y emprendimiento se generan estos espacios que han habido una infinidad de entrevistas, mesas de trabajo. Bueno, por la pandemia hubieron muchos webinars, muchas encuestas y un diagnóstico de la región, pero lo que es más interesante es que se co-crea junto a las ocho provincias de la región de Piura. Y una vez que ya se tiene ese primer diagnóstico, se crea un PDE, que es un plan de desarrollo ecosistémico, como una hoja de ruta de innovación, que finalmente se plasma en identificar 33 proyectos prioritarios para la región, pero por un tema delimitante de recursos económicos, se seleccionan cinco, y lo interesante es que se juntan otros actores que no estaban desde el inicio, como son empresas del sector privado, y han podido, por ejemplo, el primer espacio innovador, el fondo del Estado va solamente un sexto, ellos han puesto cinco sextos de la construcción, y en el caso del primer laboratorio de biotecnología en Piura, la universidad está apostando por casi todo el tema de la construcción del laboratorio. Entonces eso es lo bonito, que dinamizas a otros actores y haces que ellos también se involucren económicamente y con recursos humanos también. Muy bien, nos es muy grato compartir este tipo de iniciativas, de cómo la voluntad primero nace, con la voluntad, el compromiso, las instituciones formadoras, como en este caso la Universidad de Piura, después se van aunando mucho más personas y sacan adelante lo que ahora es el DER Piura. Finalmente, para las personas que deseen también conocer más de lo que ustedes vienen desarrollando, o también poder ser parte de estas capacitaciones o apoyos que ustedes brindan, ¿dónde pueden tener mucha más información? Sí, claro. Bueno, la página web es Piura Innovadora, pero está dentro de quien acoge toda esta iniciativa, este proyecto, es el Centro de Emprendimiento e Innovación JAPUDEP de la Universidad de Piura, y ahí nos pueden escribir por las redes sociales o por la misma página web que es el JAPUDEP, ¿no? Entonces, bienvenidos y más bien, como tú dices, que se puedan unir más, porque de aquí se viene la segunda fase, que es estos cinco proyectos están todavía en construcción y los 28 que quedan en cola están también en proceso, ¿no? Y solamente para terminar, bueno, agradecer por el espacio brindado y una de las cosas que justamente el viernes, que fue el evento de resultados, se hizo aquí en Piura y vinieron muchos actores internacionales, startups y emprendedores. Una de las conclusiones más importantes es que ya la región de Piura está justamente en esa etapa donde ya quiere un poco evolucionar, ¿no?, de seguir potenciando sus cadenas productivas muy conocidas como el cacao, la concha de bañico, el banano orgánico, pero ahora quiere generar valor agregado con las nuevas tecnologías e innovaciones que se demandan hoy en día a nivel nacional e internacional, ¿no? Muy bien, le agradecemos muchísimo y nuevamente nuestras felicitaciones a todo el equipo de lo que es el DER Piura por todo el apoyo que vienen dando, todo el asesoramiento, el acompañamiento para que esta región pueda convertirse, como ustedes dicen, líderes y pioneros en lo que es innovación y sobre todo buscar el desarrollo en común, ¿no? Muchísimas gracias entonces a nuestro invitado, él es Carlos Rodríguez, coordinador general del proyecto DER Piura. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Romy, y buenas tardes. Nos vemos. Muy bien, seguimos en Economía Verde.